prueba de grabación con el xiaomi redmi 5a con la cámara frontal de noche vemos que ya está haciéndose bastante de noche aunque ve un poco más de iluminación de la que realmente hay se puede poner el flash pero tendría que parar la grabación para poderlo hacer así que vamos a pararlo y vamos a ver qué os parece acabo de enchufar el flash y parece ser que sí que se nota un poco la diferencia de iluminación vamos a ver aquí vamos a cambiar un poco más y ya me comentáis un poco la estabilización que os parece realmente en el cielo se ve algo más de luz de la que realmente existe por lo que estoy viendo hay bastante movimiento pero bueno ya me vais comentando vosotros con vosotras qué os parece como siempre si queréis comprarlo en la zona de descripción del vídeo os dejo el link de compra de amazon bueno pues como siempre si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta compartirlo con vuestros amigos y redes sociales y cuando suscribáis no olvidéis activar la campanita un saludo y saludos prueba de grabación con la cámara delantera del xiaomi redmi 5a vamos a caminar un poco como ves ya es de noche y este móvil no tiene como por ejemplo el redmi no 5a prime lo que es una un led o flash en la parte de la cámara delantera aquí vamos caminando un poco veo bastante movimiento ya me lo comentáis vamos a ponernos bajo una farola a ver si así se me ve un poco mejor y bueno pues tenemos la opción de dar pausa y de tomar fotografías vamos a caminar un poco más y me vais diciendo eso no tiene autoenfoque directamente no tiene nada tengo el brazo estirado y bueno ya me decís qué os parece bueno como siempre si os ha gustado me gusta suscribiros activar la campanita y lo compartís con vuestros amigos y redes sociales un saludo activa